Listo, ya estamos en vivo, bienvenidos, feliz año, feliz 2022, bienvenidos a nuestra primera transmisión de este año, y abrimos, me voy a ir rápidamente a presentar a nuestro primer invitado del año, estuvimos con él el año pasado, por ahí revisen los videos que se quedan por aquí colgados en Facebook, para que se enteren de lo que tuvimos al cierre del año pasado, y bueno, lo que vamos a tener este año, recibimos de nueva cuenta a nuestro invitado, Stéphane Verlán, de Tual Institute, si estás interesado en aprender francés, aquí te vamos a pasar toda la información que ocupas. Hola, Stéphane, feliz de verte, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí, es genial verte, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad y Feliz Navidad! Sí, feliz año a todo el mundo y a las personas de México. Muchas gracias, muchas gracias, gracias beaucoup, Stéphane. Thank you for being here, I would like to, well, you know, we've been talking a little bit before we started recording here, so in order to make the most out of this day, I'll give you the floor to let us know the information and the highlights of Tual Institute for this year. I'll be translating every now and then. Yes, so in 2022, we have a few programs, but students can be part of. One is for short stay. For short stay students who like to come between one week to seven weeks. In that case, they can apply to our school and start every Monday. Every Monday, you can start except for beginners, which we follow a calendar. And the name of a program is L'Inicial, so it's a starter for short stay. Natalia, would you like to translate? Yes, sure, thank you. Bueno, pues aquí nos vamos a enterar de los diferentes tipos de programa o la duración, depende del nivel que quieras adquirir. Ahorita Stéphane nos está platicando de la iniciación o es como el inicial, el programa básico, que dura de unas siete semanas, es para ir como mejorando ciertos aspectos del idioma. Nos comenta también que por lo general tienen programas que comienzan cada lunes a lo largo de todo el año, con la excepción del programa de principiantes, es para otros niveles un poco más avanzados. Para el nivel inicial, se manejan con base a un calendario, pero fuera de este nivel, los lunes de cada semana, durante todo el año, pueden empezar su curso. Yeah, so we can start every week in this program. You can start, it's between one to seven weeks. Because if you go to the next program, which is called le certifiant, we include inside the program the exam called TCF. It's similar to the TOEIC in the English system. It's in our school. Students at the end of their stay can take this final exam. And it's an official certification in French. You cannot fail, because like the TOEIC, they assess your level. They are going to tell you if you are A1, A2, B1, B2, or C1, if you are very high level. Correcto, pues entonces nos predica Estefan que van de la mano para obtener tu certificado. La garantía es que no hay manera de reprobar. ¿Por qué? Porque te van asesorando tu avance y tu progreso, nivel depende para cuál nivel estés aplicando, adquirir el certificado. Te van asesorando un acompañamiento cada y tanto para que vayas corroborando que en efecto vas avanzando del nivel. Entonces, pues es una garantía que al final de cuentas vas a obtener el objetivo logrado. So, the students, even though they come for three or four weeks, they can still take the exam, if they like to, but it's not included in the program. You need to pay an extra fee. Ah, correcto. Aquí la cosa que deben tomar en cuenta si van por un tiempo menor de estudios, por decir cuatro semanas, de unas siete semanas o de unas cuatro semanas, un mes, sí puedes tomar el examen, pero este nivel no te lo incluye en el costo del programa. O sea, lo tienes que pagar a par. Cuando vas por una extensión o por una temporada más amplia, más larga, sí te incluye el examen. Entonces, para que tomen en consideración, si van por breves semanas, si van a querer obtener el certificado o el examen, van a tener que hacer un pago extra. Y este programa se llama el certificado, significa la certificación del idioma, claro. And it's useful if this certification works, if you want to apply to, get inside the French university. Okay. You need to have a B2 level. Usually in France, they take you at the B2 level. So if you take this test and if you reach the B2 level, you'll be accepted for your French level. Correct. Okay, thank you. So, este nivel de estudios, el certificado donde tienes tu certificación, una de las ventajas o los highlights principales de este programa, es que si tú tienes interés en extender tu estadía en Francia y continuar tus estudios, por decir, un nivel de educación superior, un nivel universitario, este certificado es lo que te va a permitir entrar porque vas a poder obtener el nivel necesario para continuar con tus estudios de educación superior. Es un equivalente a otro tipo de exámenes para otros idiomas. Y pues la validez de este certificado te abre las puertas para que sigas explorando caminos educativos si eso te interesa un rato más por Francia. En Francia más bien. Bueno, some people do it, so as I said, to go to a French university or to go to a higher education school, sometimes they just do it for themselves to know what's their level of French or because they like to use it to get a job and to prove officially on their resume what's their level of French. Ok, so, lo que nos anda brincando mi cerebro, perdón, audiencia, amable audiencia. La cosa es que con este certificado o esta comprobación del idioma, también te puede dar la ventaja o te abre la puerta a que pudieses aplicar a un trabajo porque vas a tener el nivel suficiente para poder desarrollarte o desempeñarte en tu día a día, en tu estancia en el país. Entonces, consideren dentro de su objetivo final, su objetivo académico o su objetivo de vida, consideren el nivel de idioma que tienen que adquirir y todos los beneficios que pueden aprovechar estando por allá. Yeah, yeah, so, it's okay, for this exam, we prepare it in the class with students and you take it in our exam center, we do it every day, to give you an idea, we have also some people taking it to become French because it's mandatory to become French, you need to get a B1 level, or if you live in France, people have to take it and show that they reach the A2 level to get their resident card. So, just to give you an idea, to live in France, actually, people with A2 live with a level of French and B1 is getting more like professional and B2 is to get into the university. Correct, so, just to give a more accurate translation, I would like to confirm with you, what you're saying is, depending on the level you acquire of French, it's going to be related to the kind of opportunities or with the kind of options that you have when living in the country. The one, what we will do with the students is to assess their French level. But, just to give you an idea, if the students take a special TCF, they need to get the A2 level to live in France and B1 to get French nationality and B2 is usually the level required to get inside the French university. Correct, okay. So, you can live in France, what, sorry. No, it's okay, it's okay. Please. So, basically, what I'm trying to say is that with A2 level, you can start to have life in France. With B1, you can start to work in France. And with B2 level, you can join higher education. Correcto, gracias, Stefan. Pues, aquí la cuestión que tiene todo el Instituto de Lung es que te pueden dar asesorita en acompañamiento para cada nivel que tú vayas adquiriendo. Es importante tomar en cuenta el tipo de experiencia de vida que tengas en Francia, por decir que a partir de nivel A2, puedes comenzar a hacer vida por allá, un nivel muy básico, pero si tienes intención de quedarte por más tiempo, por, digamos, cuestiones legales, o el país así lo determina en Francia, para poder vivir ahí, te exigen cierto nivel comprobado del idioma. En el caso de que quieras oportunidades de trabajar o tener una experiencia laboral en el país, se te va a pedir que obtengas un nivel básico de B1. Si nos vamos a planes más a futuro o más complejos, si tienes intención de hacer vida en Francia, vas a tener que obtener un nivel B2 para abrirte las puertas en un sentido más profesional, laboral, en un sentido de educación superior, oportunidades de carreras universitarias, oportunidades de maestría, que van de la mano con oportunidades de abrirte en el mercado laboral. Y entonces, la cuestión aquí es que todo el Instituto tiene para todos los niveles, depende del objetivo, ellos te pueden hacer acompañamiento, te dan asesoría para el examen que eventualmente vas a tener que presentar, porque en la mayoría de las instancias tienes que tener un nivel comprobable del idioma, ¿no? Y son ciertos certificados, ciertos exámenes especiales, no es cualquier test que tú puedas usar para comprobarlo. Eso es importante. Entonces, con el actual te preparan para el examen oficial del nivel que necesites, pues de acuerdo a los planes de tus objetivos. I think I covered it all, Stefan. Ok, ok. If you are interested to stay in France with a student visa, as a student, because you like to study in higher education in France, and your goal is to get the B2 level, I suggest that you follow the program called Le Diploment. Le Diploment is a bit different with a certification. Certification is valid for two years. I think the TOEIC is the same thing. It's not something for a lifetime. You take it every two years or more just to assess your level. Le Diploment, we are going to prepare you for the DELF exam, or DELF B2, or DELF C1, which are the levels required to get inside higher education. This program starts at fixed dates. It's usually, we start in 2022, it will be the last week of August, and you apply for 36 weeks. Ok, then in August, the last week of August, that we are talking about, we are talking a little bit about the certificate, we are talking about the diploma, the diploma. This level is what you prepare for the DELF exam, it lasts 36 weeks, it's a little bit more than that, it lasts 36 weeks, and this year will start in August, you have two weeks vacation for Christmas. Ok. But then you finish in May, by the end of May, and you take a final exam, which is an official exam, called the DELF. So you are going to be prepared during 36 weeks to take this exam. And the exam, you don't take us, you don't take it in our school, you will be taking this exam in a French university. We have a partnership with a French university near Paris. So it's included. Everything is included in the program. Ok, perfecto. Ahí les va. Voy a hacer un condensado de este tipo de programa, de esta modalidad. Es un programa de 36 semanas, este año comienza para los que se van conectando, les repito la información de este tipo de programa conectó al instituto. Te preparan para el examen DELF, es un examen oficial, que el programa de estudio, ellos te van a preparar, te reciben la última semana de agosto, y vas a tener un break de vacaciones de dos semanas, en Navidad, en Diciembre, y regresas para terminar tu programa a finales de mayo. Después vas a tomar un examen, el examen DELF, para obtener tu puntaje necesario si requieres tramitar una visa. Y nos comenta, Estefan, que este examen no lo toman ahí en el edificio con ellos de Etoile, sino que vas y lo tomas en la Universidad de Francia, cerca de París, porque tienen un partnership, tienen un convenio con esta universidad. Es importante que consideren a la hora de que estén revisando los detalles del programa, que todo está incluido, el costo del programa te incluye las 36 semanas de preparación, te incluye el examen oficial, te incluye la asesoría. Entonces, pues, considerenlo y apunten por ahí en el calendario que empieza en la última semana de agosto si tu objetivo es tramitar o tomar el examen para tu nivel B2, para tu trámite de visa en Francia. Sí. Desde este programa tiene un propósito claramente, nos pedimos a la candidatura de enviar la formación de la formación, de supuesto, pero también un documento para nos lo que hicieron en México, por qué quieren seguir el programa, y cuál es su propósito que nos platica Estefan es con respecto a la aplicación. Si a ti te interesa estudiar, ya conociste un poco de qué nivel obtienes con cada uno de los programas, cuánto duran, cuándo empiezan, qué incluye y qué puedes obtener o qué beneficios, qué oportunidades habrá para ti después de cada nivel que tomes con ellos. Ahora bien, si a ti te interesa estudiar en el Instituto, parte de los requisitos es que envíes una carta explicando los motivos por qué quieres estudiar, cuáles son tus planes académicos y qué intenciones o qué planes tienes para aprovechar una vez que obtengas ese nivel y una vez que obtengas la visa. Ahorita estamos hablando en específico de este programa que es un poquito más denso y que es un poco más completo. Entonces, es muy importante porque cuando tú escribes esta carta de intención, por llamarlo de alguna manera, lo que sucede es que el personal o las personas que trabajan en tu instituto te dan un seguimiento como una especie de coaching donde vas a tener una entrevista y una plática presencial, cara a cara, donde ellos te van a estar asesorando para ir completando estos pequeños hitos de avance en el idioma. Todo con la intención está perfectamente estructurado para que al final cumplas tu objetivo que te planteaste desde que te inscribiste y enviaste la solicitud de aplicación. En este programa tenemos evaluación tutoria individual anual, y también hay un termo llamado EVLANG. Es un termo oficial que va a asesor oficialmente el nivel de francés que tienes después de un par de semanas. Ok. Sí. Bueno, pues la manera como funciona en este programa nos está platicando un poquito Estefán es que para darle seguimiento y asegurarse que estás obteniendo el nivel el nivel tomas un examen mensual tienes oportunidad de tener un coaching un tutor personal una vez al mes también pues va empalmado supongo está empatado con el examen que debes tomar mensualmente pero luego al final de las semanas de tu programa tomas un examen de midterm o como de final de ¿cómo se diría en español como un examen bimestral o de nivel que es como un resumen que te va a poner a prueba de todo lo adquirido todo lo aprendido que hayas logrado en el curso de todas las semanas transcurridas y el programa está abierto para los estudiantes de todos los niveles pueden ser comienzos 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 intermediarios o avanzados perfecto pues este programa está disponible en estos exámenes esta asesoría y coaching para todos los niveles desde básico o principiante hasta nivel más avanzado yes so that's the program that I really recommend if you have this project to join a French University or a French Grande Ecole like for business school or fashion school or cooking school design school to be really prepared before joining this type of school if you have a good level of French you'll be having an easier life once you get inside this kind of schools correcto gracias pues entonces lo que nos platica Estefan es que este nivel de estudios o estos programas de idioma te van a preparar muy bien de nueva cuenta si tu interés es cursar un programa de educación superior si te interesan áreas como negocios diseño de modas gastronomía o relacionado a servicio en industria alimentaria cualquiera de esta variedad de programas van a requerir cierto nivel de francés que estos cursos conecto a la institut están diseñados para ello evidentemente uno de los mayores beneficios pues es relajarte o hacerte la vida más fácil que no vayas a tener ninguna complicación que no batalles en hacer tu vida para comunicarte para relacionarte para aprender para sacar mejor provecho de tus estudios de educación superior sin ningún problema lo vas a poder hacer porque estos cursos conecto a la institut están diseñados justo a la medida para que puedas realizar este tipo de proyectos en español they have class in the morning for French or in the afternoon depending on what they choose as a photography workshop some workshops for photography are in English so if they have a low level of French we can choose the workshop for photography in English it's not in Spanish, sorry but it's in French or in English so they take the class with us in the morning, 15 hours of French and in the afternoon we have 15 hours of workshop of photography That's very interesting Stefan, okay, is it available for all ages? Yeah, yeah during the summertime, yes the school for the photography, we work with a partner the name of the school is Speos it's a famous school of photography in Paris it's open to all the level we start in June 7th and in June 7th the students will be able to follow French plus photojournalism and documentary so they're going to be taught how to take pictures for photojournalism and documentary then we have another workshop in June it's an introduction to studio photography it's a one week class and then we have introduction to advertising photography so once again photojournalism for one week introduction to studio photography and introduction to advertising photography very interesting Stefan yo creo que les va a emocionar mucho esta información a nuestra audiencia tomen nota si quieren hacer algo diferente y divertido interesante además de aprender francés se pueden ir a estudiar un verano está disponible para todos los niveles está disponible para todas las edades y es un curso de verano donde aprendes francés a través de la fotografía entonces tomas un taller o un workshop de fotografía mientras estás estudiando francés ahora bien si tu nivel de francés es básico tienes la opción de poder tomar tus clases de francés en la mañana o en la tarde tus cojas el turno pero que tu taller de fotografía sea en inglés si por el contrario quieres practicar más levantarte un reto un poquito más difícil si lo quieren ver así de de practicar mucho más el idioma francés de tener una inmersión más profunda entonces pues eliges obviamente tus clases de francés en la mañana o en la tarde pero tu taller de fotografía también lo puedes tomar en francés ahora hay tres tipos distintos de fotografía vas a poder escoger o llevar a aprender fotografía de periodismo fotografía periodística fotografía documental fotografía de estudio con fotografía de producto y va a haber como una máster que dura o un taller que dura solo una semana que es fotografía de publicidad entonces es muy amplio creo que vale mucho la pena aprender de este tipo de disciplinas es muy interesante si te gusta por ello has tenido la cosquilla de aprender algo diferente creo que eso te puede llamar la atención una manera distinta de aprender el idioma empiezan en verano dura dos meses si mal no recuerdo June 7th correct it starts a principios de junio vayan tomándonos el 7 de junio yeah it's mostly in June and July junio y julio es el verano perfecto lo más distinto que vas a poder elegir hacer este año ahorita pasar un verano aprender de fotografía documental fotografía periodística fotografía de producto fotografía publicitaria y además aprender francés en París qué chulada thank you Estefan that's very very interesting yeah the school is very nice it's very practical the students will be they don't need to bring their camera the school you can borrow camera from the school of course if you have your own camera you can bring it and the class the classes are taught by professionals of course that's very very interesting yeah some of them are working for famous magazine in Paris in France so it's very exciting actually this kind of class it's also a way to discover the city when you are outside when you are working outside but they have nice nice building inside it's very professional when you go there they have some fashion model who comes from one school you have the makeup class makeup students who come from another school and you have you taking the working on the project it sounds very exciting yeah so that's the main news for this coming for this coming years for this coming year I'm sorry of course after we have all our regular class private we can combine programs we also do accommodation if you need help to find accommodation in Paris homestay residence we have a residence near the school and we do also studio it's very nice ok I'm gonna translate ahí les va el último bloque de información de toda el instituto cursos de francés para todos los niveles cursos de francés combinados con talleres como ya mencionamos de fotografía impartido evidentemente por fotógrafos profesionales que trabajan en revistas de la zona en París tenemos también asesorías tutores personales que vas a poder tener acceso uno a uno seguimiento y acompañamiento para que tomes exámenes de prueba para ciertos niveles te incluye el DELF ya comentamos anteriormente para qué nos puede servir cada uno de los distintos niveles de francés y además de estos talleres que son las nuevas noticias para este 2022 también recordarles que con Etuals nos podemos apoyar para búsqueda de homestays si quieres buscar dónde quedarte con alguien alguna familia o alguien que tenga una recámara privada disponible en un homestay o en residencias tienen también te ayudan a buscar el tipo de opciones que pueda haber disponible para que no batalles en tener dónde pasar tu estancia mientras estés cursando entonces Etual Institute tiene además de los evidentemente sus programas de francés una serie de otros servicios y acompañamientos que sin duda pueden sacarle mucho provecho y armar tu plan de viaje con ellos este 2022 recuerden estar pendientes de más informaciones de este tipo de joyitas y regalitos que vamos a estar compartiéndoles a lo largo del año y les recordamos que este año cumplimos 20 años de nuestro 20º aniversario en Enjoy entonces estén al pendiente de muchas sorpresas que les vamos a estar compartiendo Estefan gracias por tu tiempo creo que hemos cubierto la mayoría de las noticias de este año no sé si querías compartir algo más de otra si me gustaría recordar a nuestro público de estar en contacto con nuestra media social media compartir social media such as Instagram the new videos you kindly so share with us from YouTube and yeah I think we can wrap it up and thank you thank you so much merci muchas gracias Estefan platicamos pronto we'll be talking very soon I wish you to have a very good afternoon it's already like 6pm for you so have a very nice afternoon and thank you so much for your time and for sharing with us your news about the new programs thank you bye bye Natalia bye bye have a great day yeah you too thank you